buenas tardes a todos buenas tardes si faltó dos tuba miros ahora que me dos vídeos de rey kim de mozart hola buenas yo pienso que podemos escuchar yo pienso que podríamos empezar no sé el nombre aquí déjeme ver no me acuerdo bien el nombre de los de la que me gustaría tiene alejandra y luís gusta gustavo me parece no sé si queremos empezar con alejandra alejandra estás ahí y me estoy perfecto podemos empezar contigo claro perfecto me parece que es yo veo ahí el vídeo ah 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 ¡Gracias! Bien. Bien. Perfecto. Estaba aquí, perdón, que estaba buscando aquí mi iPad, que había acabado la batería. Pero muy bien, muy bien. No sé si te puedo ver. ¿Quién es? Ahí, estás ahí. ¿Me escuchas? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Está muy bien. Muy bien. Hay cosas muy bonitas. Una cosa que me pareció escuchando la grabación. Voy a hablar de algunos puntos. Primero, no sé si es la grabación o así sucedería en presencia. A veces, cuando vas a tocar el sonido, se escucha... O sea, es como si llegaras a la nota. Y la nota no llega directamente. ¿Entiendes qué quiero decir? Esa es una cosa que, si yo estuviera en una audición, me preguntaría... Oye, no sé si eso es un problema o una casualidad. ¿Entiendes qué quiero decir? Otra cosa que ahí entra una cosa de un poco... Conocer la orquesta. Conocer el primer trombón de la orquesta. Cómo toca o cómo piensa todo eso. O los trombones. O sea, cómo la sección piensa. Porque las primeras notas... Fum, fum, fin, fum, 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 fum... Es largo, ¿no? La última llegada, o sea, es bajo. Pensad si las notas son... Pi, pa, pi... O fin, fum, 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 fum... Que se queda incluso más bonito el sonido. En vez de ser un sonido... Ah, pa, ¿entiendes qué quiero decir? Y también, lo que me faltó un poquito, que había pensado... Que hablamos con otros... Es también, ¿de dónde quieres llegar con eso? Estoy hablando de la primera parte. Fum, fum... Canta para mí eso. Canta para mí, para que yo pueda tener una idea. ¿Cómo lo harías? Pam, 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 pam... Ok. ¿Cuál es la nota principal para ti de todo eso? ¿El rey? Eso se tendría que escuchar más. ¿Podemos escuchar otra vez la grabación un momentito? ¿Podríamos escuchar un momentito la grabación otra vez? ¿Sólo para este inicio? Sí, maestro, nada más un momento, por favor. Sí, gracias. Disculpa, se voy a pedir a... A veces para escuchar otra vez, pero... Ya que hablamos, era interesante ver. No, no hay ningún problema. No, o sea... Para que pudiéramos... Solo ese inicio. ¿Tá, tí, tá, 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 tá? Sí, en un momento. ¿No? 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 A ver si está... ¿Ya está? Sí, me parece que es ahí. Muy bien, gracias. Gracias. Paramos ahí. Mira, el sonido empezó bonito. Yo no escucho ir ahí. Estoy pidiendo algo un poquito. Siento muy pesada las primeras notas. Y la tercera, no la siento. Después, sé que tienes que respirar, ¿no? Po, 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 po. Respiraste ahí. Esa respiración tiene que encontrar una manera que no sea tan sentida. Sí, po, 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 po. ¿Entiendes? Tiene que ser un poco más rápida para que... O sea, para que no quiebre la... ¿Cómo se llama? La frase. Que no quiebre lo que estás haciendo. Vamos a continuar a escuchar. ¿Podemos volver a continuar de ahí, por favor? ¿Por favor? Es ahí que te digo que a veces siento... Po, 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 pi, po, 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 po. ¿Entienden qué quiero decir? Estoy exagerando, naturalmente, de la manera que estoy cantando. Pero era interesante que el sonido fuera más claro, más limpio, más transparente. Po, 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 po. Claro que tu instrumento es uno de los instrumentos más difíciles que tiene para estar haciendo un legato. Entiendo perfectamente que el legato es algo... Pero es importante que la nota tenga esa... ¿Cómo se llama? Esa idea de que no parece que... Po, 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 ¿entienden? Quitar ese pequeño... Ese empujón para que la nota pueda salir. Eso sería una cosa. ¿Podemos continuar escuchando, por favor? Gracias, gracias. Voy a parar. Mira, qué bonito fraseo. Ti, fo, po, pi, fo, po, 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 pi, po, po. Pero haría una cosa para ser todavía más bonito. La primera nota, si tú piensas... ¿Cómo piensas la primera nota? Piensas... O sea, no necesariamente, a veces, eso va a ocurrir cuando tocas. Pero tengo una idea. ¿Cómo quiero pensar esta primera nota? Para después. Porque el fraseo se quedó bonito después que salió de la primera. Pero la primera nota parece que no anunció que iba a venir un fraseo muy bonito. ¿Entienden? ¿Qué quiero decir? Es como si estuviera un poco separada del resto. Y ahí yo pensaría más... Sé que a veces es difícil atacar la primera nota. Porque, uy, ahora viene la primera. Esperemos que salga alguien porque... Y después, ah, salió bien. Y tocamos. Pensa cómo atacar esta nota. Ahora, yo quería ir adelante para escuchar un poquito más. Exacto. Me gustó mucho eso. Podemos parar un momentito. Me gustó mucho, también ahí. ¿Qué piensas la última nota? ¿Ella resuelve o queda suspendida? ¿Qué piensas tú en eso? La pienso como la primera que cantó. La primera. O sea, ¿y cómo fue la primera que canté? ¿Qué piensas tú en eso? Como si aún tuviera... Como si aún no acabara. Como continuaba. Exacto, exacto. Por eso que utilicé la palabra suspendida. Como si se quedara suspendido, ¿no? Po, pi, po, 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 pi. No es para así creciendo ni atacar la nota acentual. Pero no todas tuvieron ese sentido de suspendido. ¿Entiendes qué quiero decir? Así que eso también... Te quería decir que eso es un punto también importante para la audición. Que tenga una consistencia. Muchas veces decirnos... La persona toca muy bien, pero no es consistente. ¿Qué quiere decir? Una cosa sale muy bien, y la próxima no sale tan bien, y la próxima sale bien otra vez. Esa inconsistencia puede crear que en una audición el jurado diga, no estamos seguros porque no es consistente. ¿Entiendes? Que es diferente de ser coherente. O sea, es bueno cuando hay los dos, ¿no? Hay una persona que es coherente, pero dentro de la coherencia a veces no es consistente. Hace una cosita que a veces es un error. No es ni porque lo quiere hacer, o sale sin querer, pero no es porque no fui pensado. Pero esas cosas cuando grabes, escuchas bien, para que si yo pienso que la otra, la última nota para quedar suspendida, van a tener que quitar, quedar todas. ¿Entiendes? ¿Puedes terminar el video, por favor? Bueno, eso sucedió una cosita. Pero si piensas... ¿Cuántas veces tenemos que tocar eso? Así que es importante también pensar que ahí, para mí, puedes frasear más. ¿Entienden qué quiero decir? O sea, pero en general me gusta mucho. Yo siento la intención que tienes. Eso para mí ya es un paso muy fuerte. Pero tienes que conseguir, para mí, esa consistencia dentro de eso. ¿Entienden qué quiero decir? O sea, ah, qué bonito que ha hecho. Es como decía mi maestra cuando iba a las clases, estaba tocando, empezaba a tocar muy bonito, y después llegaba la próxima frase, pum, salía algo. Y la dice, Aylon Franco, la lágrima me estaba cayendo, después volvió al ojo. Porque desde que me estaba emocionando, después me desemocioné, porque eso y una audición, a todos que están escuchando, yo pienso que es un punto importante que es la consistencia. Y del inicio al final, tener, no solo una coherencia de pensamiento, pero una consistencia en el tocar. Y eso es difícil. Y eso para mí es la parte, quién sabe, una de las partes más difíciles de la audición. Porque tienes que, ocho compases, diez compases, a veces veinte, treinta, a veces solo cuatro compases, y a veces es consistente en cuatro compases, es más difícil que pensar, voy a tocar un primer movimiento de un concierto. Ah, pues se me sale una cosita, otra, no hay problema. ¿Entienden qué quiero decir? Si piensas que un primer movimiento de concierto tiene 120 compases, y te sucede dos cositas, o una, qué percentual es, muy bajito. Las personas pueden llegar a olvidar, pero si tienen solo diez compases, y suceden dos, estamos hablando del veinte por ciento de lo que has tocado. ¿Entienden? Así que, y en eso, que tiene sinceramente un sonido incluso muy bonito, en eso, cuando llegues para una audición, es lo que va a ser decidir por uno u otro, a veces. Esa persona, no sé, pero es muy consistente. Es muy, entienden que podemos confiar que va de la primera a la última nota, y va a salir como va a salir. Esa consistencia es un poco, yo pienso que era algo que podrías estudiar más, aparte de lo que hablamos de las notas, del ataque, porque me parece que tienes una idea. Ahora voy a grabar, y voy a decir, eso va a salir de la primera nota a la última. Eso va a ser un trabajo. Es por eso que a veces las audiciones también no van tan bien, porque basta una pequeña cosa, pero una pequeña y un trocito de música. Ese queda muy claro, ¿entienden que quiero decir? Ahí hay que trabajar eso, pero espero que te haya ayudado un poco lo que he dicho, más o menos eso. Sí, muchas gracias, maestro. No, un placer mío. Enhorabuena, enhorabuena. ¿Y quién sería el próximo? ¿El Luis? ¿Alguna? ¿Luis? Ahí. No, un placer mío. No, un placer mío. Muy bien. Gracias, Luis. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí, Luis? Hola. No sé si está por ahí, Luis. Para. Pienso que no está ahí, Luis. Ah, ¿estás ahí? Comenta que sí, pero que no puede abrir su micrófono. Ah, muy bien. Comenta en el chat. Ah, ahora lo veo, lo veo, lo veo y no puedes ni abrir tu video. ¿Estás por ahí, Luis? ¿Estás por ahí, Luis? No, vamos. No sé si me gusta de cómo has tocado este en el video. ¿Puedes escribir? el anfitrión no le permite, ah, así que hay algo de no permitir, será que hay algo ahí, a veces podemos hacer algo por aquí, no es abajo que tienes la cosita que mute, para el video, stop video, ¿no? Lo estoy revisando, maestro, no, este, no veo que tenga mayor problema, ahorita, ahorita trato de Luis Maldonado, a ver, ya le estamos pidiendo que reactive, pero no se, Mira Luis, aquí dice en mi lista, que está desligado tu, tu micrófono y tu video, ah, ok, ¿por qué no intentas salir y volver a entrar? Porque ahí puede ser que, ahí salió, Bien, yo, mientras Luis está volviendo, para quien está aquí hoy, ¿no? Era interesante poder pensar qué preguntas, me gustaría después que hablar de Luis, quería dejar abierto a ustedes, a preguntas que tengan para hacer, para que podamos hablar, ¿entiendes? O sea, quería ahora sí escuchar a ustedes cualquier pregunta que tengan, Listo, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, sí, sí, ahora sí. Ah, perfecto. Así, Luis, ¿qué piensas de que hemos hablado antes? ¿Cómo piensas que fue? ¿Qué dirías tú? Ah, bueno, creo que me falta, le falla un poco la afinación en algunos detalles, unos detalles técnicos, y tal vez frasear más el dibujo de creciendo, decreciendo, a gran escala creo que es. Mira, estoy de acuerdo contigo, para ser sincero, pero una cosa, yo sentiría más la necesidad, Luis, las primeras notas yo sentí tímidas, no cantadas, bien puestas, y es un momento tan mágico en la pieza, cuando empiezas esto, que estás prediciendo lo que va a hacer el cantante después, que yo pienso que tiene que ser un sonido, en mi punto de vista, que muestre que quieres hablar con todos, y yo siento un sonido a veces un poco tímido, podemos escuchar otra vez, solo el inicio, Gracias, gracias. ¿Entiendes qué quiero decir? Sale ti, ta, Sí, 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 un poquito más de proyección. De proyección, de color, ¿entiendes? Piensa que eres un cantante, y vas a tener toda una sala para llenar. Sí, oh, 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 no sé si también la grabación, el micrófono, el propio, a veces yo tengo miedo de los trombones, de poner el micrófono adelante, porque a veces puede causar, yo no sé si daría el consejo siempre de poner, eh, ¿cómo se llama la, ay, ¿cómo es la salida? el pabellón, no, no directo al micrófono, pero al lado, ¿no? Porque yo veo que está al lado incluso, porque a veces puede salir un sonido muy, ta, ta, porque no tiene resonancia, no tiene dónde correr, y hace la resonancia. Puede ser que estaba así el sonido cuando es grabado, pero la grabación que escucho, viene un poco así. Eh, podemos escuchar la próxima parte, que yo tenía algo para decir de la próxima parte. Ok, muy bien. Aquí yo siento, Luis, que es como si, no sé cómo poner en palabras, pero voy a intentar, espero no, es como si empezara, es raro, la sensación que me da, es como si casi quisieras correr. ¿Sabe por qué yo pienso eso sucede? No es que yo pienso que estés corriendo, yo pienso que no piensas muy expresiva cada nota. Si piensas así, el tiempo no puede ir muy rápido. Lo que yo sentí en todo, es tener una imaginación más de cantante, como si cada nota tuviera que resonar más, como si tuvieras, en ese sentido, cuando estamos con pensamiento preocupado en tocar la nota, a veces vamos de una nota a otra, y no creamos una historia, entre una nota y otra. Ahí sale. Son cosas que hacen mucha diferencia cuando se escucha, incluso una persona que probablemente no entiende de música, pero tú explicas cómo escuchar, cuando escucha se va a dar cuenta, ah, mira qué diferencia. Incluso, escuchamos un poco más, que ahí voy a mostrarte un poco más de lo que estoy hablando, más adelante. Escuchemos un poco más. Ok, gracias. Ve, yo siento. Es como si casi no tuvieras realmente un punto que quieres llegar, incluso pensando en un total rítmicamente. Ahí sale. y pierde la expresividad. Incluso, si seguimos escuchando, el segundo, puedes volver a escuchar, por favor. está quebrando un poquito. Ahí. ese pa, 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 pa. Ve que los, es como si no estuvieras cosiendo, ¿sabes cómo? A veces yo pienso que hacer música, es como coser, tomar de una nota a la otra. Cuando yo hablo de legato, por ejemplo, yo siempre digo que legato es como coser. Las personas que cosen bien tienen la misma velocidad, la aguja, y los movimientos son muy parecidos, ¿no? Tienen una forma, tienen una estructura, y parece que estás ligando una cosa con la otra, pero que tiene dentro de eso también un tiempo y una, como se dice, una velocidad. Cuando vas a pensar en hacer eso muy expresivo, o pensando en la importancia de como si fueras un cantante, vas a dar cuenta que esos tiempos naturalmente se van a resolver. ¿Entiendes qué quiero decir? O sea, piensa como si tú quisieras estudiar nota por nota. Ok. ¿Cómo quieres que suene nota por nota? Y de ahí, eso se va. Yo estoy seguro que si estuvieras aquí, si pudiéramos verlo y pedí para que tocaras, estoy seguro que vi que puedes. Eso se solucionaría muy rápido. Sí, hubo problema de afinación. Sí, algunas veces las notas nos están, pones y cambian, pero esos son problemas técnicos. Lo más importante para mí, si yo estoy en un jurado, yo escucho, claro, los problemas técnicos, pero yo también quiero escuchar todo el discurso, ¿no? Y el técnico a veces no ayuda, pero a veces tenemos un problema técnico, pero somos tan intencionados en hacer algo que podemos decir, esa persona tiene un problema técnico, pero dice todo lo que tiene que decir. Y yo pienso que ese pensamiento que tienes que poner, que para mí, yo sentí, eso es lo que siento yo viendo el video, ¿no? Es muy limitado también porque es mucho más importante estar cerca porque hay otra energía. Pero yo siento que como, yo no sé si es tímido o no tenías planteado en tu cabeza que eres un súper cantante en una súper sala, un súper cantante en una súper sala y no un instrumento que va a tocar una frasecita, ¿entiendes? O sea, tu frase realmente es muy importante. Incluso estás ahí solo. Después la orquesta, ahí estamos acompañando, te acompañamos, pero eres realmente cantante de la historia, ¿entiendes? Así que pone eso que pienso que vas a resolver muchas cosas. Yo diría eso, pero todos los dos muy talentosos. ¿Ustedes son alumnos de Anderson o no? Sí. Así es porque soy brasileño, así que yo a Anderson nos conocemos bien. Es bueno tener un brasileño también con quien puedo hablar portugués muchas veces. Anderson es una persona que tengo muchísima admiración y cariño, pero puedo decir porque ya conozco también el sonido de Anderson, así que puedo decir que era alumno de Anderson. Pero pensé en eso, pensé en eso, pensé en ponerte, ¿no? En ese sentido que hablé con, es Jessica, perdón, o Stephanie, perdón. Es que, no, Alejandra. Alejandra. Justamente lo que hablé con Alejandra de la consistencia, justamente cuando empiezas a tener toda esta visión, ahí busca esa consistencia dentro. ¿Entiendes qué quiero decir? O sea, ahí va a ser un paso más adelante, en ese sentido. Ahí viene también el problema técnico, que eso hay que con el tiempo estudiar, pero es un solo difícil, pero a la vez, yo pienso que uno de los más bellos que hay para tu instrumento. Es chiquito, pero dice muchísimo, ¿no? Y además, si quieres hacer, entra en una clase de canto, solo para cantar eso con una maestra, un maestro de canto, hasta que lo cantes. Y de ahí vas a poner el instrumento, vas a ver cómo vas a cantar, porque uno, trombón con los años, se quedó un instrumento que amo mucho. Y cuando es cantado, por Dios, es un instrumento que canta más que todo, porque tiene volumen también, ¿no? Y eso es una cosa que me hace, todas las veces que trabajo un Faustino Díaz, imagino que conocen, ustedes conocen a Faustino. Esperaba un día poder traerlo, traerlo aquí incluso, pero es una, a veces me asusta la capacidad que trae del instrumento. Y eso es una cosa interesante de escuchar, y decir, ah, mira, es posible realmente. Pero está muy bien, muy bien, enhorabuena a los dos. Yo, muchas gracias Luis. No, nada que agradecer, por favor. Así que yo pienso que aquí, yo les invito a quien quiera hacer preguntas o algo así, porque me encantaría poder también escuchar. Sé que no tenemos mucha gente hoy, como habíamos en los otros días, pero hablo aquí para quien tenga alguna duda, sugerencia, pensamiento, pregunta naturalmente. Ahora, soy oídos. Muy bien, Alejandra. Hola, otra vez, maestra. Hola. Yo, bueno, ya tengo más o menos una idea de la respuesta, pero quisiera saberlo de parte suya. ¿Qué son, cuáles son las recomendaciones que usted da o daría ya para el momento de la audición? Aparte del trabajo previo, ya estando en la audición, ¿qué recomienda hacer ya para los nervios, o para empezar a tocar, o etcétera? Mira, qué buena pregunta, Alejandra. En mi experiencia, yo diría que es muy importante que puedas trabajar un poco de eso también anterior, pero que lo puedas utilizar en el momento. No sé si has hecho yoga. Yo, si tuviera una escuela de música, pondría todos para hacer tai chi, porque es movimiento con respiración, tener mucho eso para que se pueda, cuando estás allí, y eso sucede conmigo también, cuando voy a tener que dirigir y todo, tener un cierto momento que yo pueda encontrar una respiración. Porque ¿sabe qué sucede? Cuando estudiamos, hay un cierto tipo de lácteo cardíaco. Y cuando entra la excitación, la adrenalina, la tendencia es que el lácteo cardíaco se cambie. Y con el cambiar de lácteo cardíaco, tú pierdes la noción también de un ritmo muchas veces, y no estás entrenado en eso. ¿Qué sucede? ¿Por qué normalmente los alumnos que están nerviosos corren y no van más lento? Es porque el lácteo va más rápido, y la noción de lo que era 100 al metrónomo, para él va a ser como 120, porque en comparación al lácteo cardíaco. Eso yo descubrí hace muchos años en un libro, con ese, perdón, con ese director llamado Karayan, que él decía que fui a un sitio dirigir, que era muy alto, en Quito, en Ecuador. Toda vez que dirigí la pieza, le salía diferente, más lenta, y él no sabía que él era un poco neurótico, que fuera siempre al mismo tiempo. Y después de un trabajo, él vio que su lácteo cardíaco, por la presión sea alto, se caía, y él pensaba algo, y sentía un tiempo, pero en relación a su cuerpo, caía para que la relación fuera la misma. ¿Entienden qué quiero decir? Vamos a decir que tú estudias algo a 80 en el metrónomo, y tu lácteo cardíaco es 80 cuando estás estudiando, tranquila. Y llegas a listas nerviosas, vas a 90, es posible que el metrónomo también va para mantener esta relación. Eso fue algo que cuando aprendí, empecé a ver que cuando llegaba para dirigir, o una audición, estaba muy nervioso, yo empezaba a respirar, y sentir cómo iba, y tener incluso un estudio que yo a veces me gusta hacer, es parar y escuchar tu lácteo cardíaco. Eres capaz de parar, yo consigo escuchar aquí, porque el sangre pasa por aquí, y pasa cerca del oído, y yo siento, se paro aquí, y escucho mi corazón. Así soy capaz antes de una ejecución de parar y escucharlo. Y decir, oye, está un poco rápido, se quiere decir que estoy nervioso, he excitado o algo así, y me tomo cuidado con eso. Así que la respiración, tener esos ejercicios al inicio son muy importantes. Hay ejercicios en el Tai Chi, de subir, de bajar, de respirar. Yo hice Tai Chi, hice yoga, hice todas esas cosas. Y te voy a ser sincero, recomiendo a todos. No digo que va a ser la solución para todos, pero recomiendo. Pero si una persona, muy frecuentemente, tiene problemas de miedo en el escenario, o le sucede que estudia, estudia, y cuando llega allí le sale mal, yo también recomiendo que haga, que pueda reflexionar bien, cuáles son las emociones que pasan, ¿Por qué pasa eso? Hola. Sí, sí. Escucho. ¿Entienden? Así, Alejandra, yo no sé si te ayudo en esa respuesta, pero me preocupa mucho la respiración. Y para ustedes, mucho más. ¿Entienden? Porque con nervios, eso cambia mucho dentro del cuerpo. Así que yo diría hacer un trabajo así. Ahora mismo, hoy, tengo una amiga que está pasando un periodo muy así, con muchas cosas, y dicen, trae una clase de yoga a las cinco de la mañana, martes y jueves. Tú no sabes qué energía y tranquilidad me está dando. O sea, a veces es importante trabajar esas cosas también. Porque nosotros somos cuerpos cuando hacemos música. El cuerpo con el instrumento. No era el instrumento solo. Imagina un cantante. O un director. Es todo cuerpo. ¿Entienden? ¿Qué quiero decir? Es importante tener eso. Ok. Mariana. Muchas gracias, Néstor. Nada. Van a que agradecer. Nada. Verdad, es que creí que hace rato me habían hablado. No, no se preocupe. No te preocupes. Le quería preguntar, bueno, porque he estado viendo los videos que mandaron, y, bueno, siempre me ha causado curiosidad de, bueno, yo soy cuerdista. ¿Tú eres cuerdista? Cuerdista. ¿Cómo? Ah, cuerda, ok. Chelo. Ah, chelo, ok. Ajá. Y, pues, por ejemplo, comparando con los instrumentos de aliento, pues lo que tocamos es mucho más largo. Siempre. Por ejemplo, en la orquesta, los pasajes que tenemos son mucho más largos. Pero. Sí. Le quería preguntar si tenía como consejos para memorizar. Ah, memorizar. Qué cosa, pregunta buena. Mira, voy a dar un consejo que hago yo, pero no tienes que hacerlo tú. Pero empezando ahí. A mí me gusta mucho memorizar de atrás a adelante. No del inicio, pero los últimos compases. Incluso cuando yo ya tengo una idea de la pieza, yo voy al final de la pieza. ¿Y cómo memorizo yo? Por frases. Es importante que memorices como tuvieras que memorizar un texto. Si la frase es, hoy me voy a casa y llegando allá, espero encontrar mis plantas de poder. O sea, no vas a decir, no vas a ver, hoy me voy a casa. O sea, ya empiezas a pensar porque la frase te da una idea. Así que yo, normalmente, en vez de hacer una frase larga, de ocho compases o de dos, yo me tomo cuatro compases. O sea, la frase tiene seis y está dividida en tres más tres. Yo hago un análisis de frase. Y para orquesta eso es esencial. Y para eso vas a tener que tener la partitura y escuchar y decir, ah, esa es la última frase. Vamos a tocar esa última frase. Y vas a tocar una vez. Y ves cuánto sabes de eso. Volves a mirar la partitura. Y ves cuánto, y poco a poco vas a ver esta frase. Si es solo eso que puedes hoy, fantástico. Los cuatro compases. Si puedes ocho, ocho. No muchos al día. Porque mañana te vas a olvidar otra vez mucho de lo que has hecho. Y vas a tener que volver el trabajo de cuatro atrás, más cuatro, y ahí añades más cuatro. Es un trabajo que lleva tiempo. Yo no puedo sentar. Ahora, quién sabe, antes dirigía mucho a memoria. Por eso es que trabajé mucho eso. ¿No? Y para mí, en el caso de quién va a tocar, qué nota. A veces terminaba sabiendo la que nota estaba tocando. Era una locura porque estaba dirigiendo y me empezaba a ver todas esas notas, ¿no? Pero me ayudaba porque yo pensaba en frases. Estructurado. Y no compases. Ah, me voy a memorizar dos compases. No me interesa porque la hora que estás tocando, si tienes el consumencio que habíamos hablado, tú vas a estar pensando en lo que está sucediendo. Ah, voy a tener esa frase. Y dentro de esa frase, entender bien lo que sucede. Y poco a poco ir montando la pieza. Tú vas a ver si haces eso muchas veces. Al inicio es muy complicado. Después va a ser complicado un poco menos. Después complicado un poco menos menos. Después menos complicado. Y vas a quedando más porque es un ejercicio. Memorizar es un ejercicio. Algunos tienen mucha facilidad. Mucha. Y otros menos. O sea, es como cualquier cosa. Oye, ese tiene una arcada muy... Tú dices, la mano va sola. ¿No? Y para mí, yo tengo que trabajar mucho para conseguir eso. No quiere decir que uno va a ser mejor que el otro no va a ser. Es que hay facilidades que uno tiene. Pero no hay imposibilidad. Eso yo nunca pienso. Yo no sé si yo consigo memorizar bien o no. Pero siempre me funcionó. ¿Entienden? Pero yo no consigo memorizar si una estructura. Y hay una cosa que en el instrumentista también sucede como era pianista. Una memoria física, digital. Eso también es muy importante, ¿no? Tenemos una memoria. Pero tú tienes también otras cosas. En el momento de utilizar los cuatro compases, entender la armonía, entender la estructura. Cuando digo yo, no es solo... Pero la armonía. Ah, aquí estoy cadenciando. Voy a la mayor. Aquí está mi, mi, la... ¿Entiendes qué quiero decir? Vas también utilizando... Por eso que yo siempre digo, para memorizar uno tiene que tener muchos instrumentos. Análisis, contrapunto, armonía, todo. Porque no... Solo memorizar notas no te va a ayudar. A veces yo estaba tocando... ¿Ah? Dime. A mí me pasa que a veces estoy memorizado, pero... Bueno, intento cantar mucho, pero a veces si canto la primera nota mal, o sea, si me voy como un poco medio tono hacia abajo, voy a tener una cerveza, o ni siquiera medio, pero unas comitas, ya de repente todo está... O ahí también, ¿sabe qué? Yo pienso que ahí también entran los nervios. Ahí sería otra cosa. Ya no es tu capacidad de memorizar. Es que algo sucede errado y va quebrando todo lo que viene después. Para eso, aparte de lo que hablé antes, de un poco reflexionar cuáles son tus emociones, por qué eso sucede, también tienes que exponerte mucho, toca para mucha gente, ponte nerviosa a mucha gente, muchas veces. Si quieres tocar algo memorizado, erra muchas veces, olvida muchas veces. Acórdense algo, atrás de un éxito hay un montón de errores, hay un montón de momentos que fueron mal. Una persona exitosa no es hecha de éxitos, es hecha de un montón de errores, pero esas personas aprenden con ellos y ahí entra. Yo pensaría en eso. Nunca piensen que una vez dirigí un gran pianista que ganó un gran concurso, pero era una persona muy bonita. Y ha dicho una vez, nadie sabe en mi currículo todos los concursos que perdí, todos los conciertos que me fui mal, porque eso no escribo, eso yo no pongo, menos mal que uno me fue bien y hoy puedo hacer eso, pero nadie está lendo el currículo, mira hice dos concursos que me fui mal, hice tres concursos con conciertos que me olvidé en el medio del concierto. Tú no piensas que ya no me sucedió, por Dios está un concierto, errar o me olvidar, claro, sucede con todos, pero tienes que exponerte para poder entender qué pasa contigo, pero exponerte con curiosidad, no con juicio, no con prejuicio, o no con una idea que tiene que salir así, entra en el escenario para los amigos, para la familia, para lo que sea, con curiosidad, esta es la palabra para mí, ¿cómo soy? ¿por qué cuando sale la primera nota mal, las otras salen mal? Pregúntate eso, pero sale en casa, estoy preparada 100%, entiendo perfectamente lo que estoy haciendo, tengo un problema técnico, son esas preguntas que te van a ayudar, ¿entiendes? que quiero decir, siempre póngate curiosa de ti, nunca juzgándote, pero curiosa de ti, ¿quién soy? ¿por qué me sucede eso? Y de ahí vas a poder mejorar, estoy seguro. De acuerdo, muchísimas gracias. Nada, nada. Miriam, un poco ya vamos a tener que parar, pero Miriam, hola, buenas tardes, buenas tardes, ok, mire, este, obviamente ya mencionó que se necesitaba practicar mucho con metrónomo, la afinación, y todas estas cosas que sonaban ayer, y ayer, bueno, el lunes no me acuerdo, pero para un cantante, una audición, ¿qué más usted podría decir? O sea, no sé, no sé, ¿qué más podría decir? Mira, para un cantante, yo diría, qué bueno que me preguntas esto, porque yo estaba pensando en ustedes antes, justamente, digo, me gustaría haber hablado más con ustedes sobre eso, pero yo diría para un cantante es muy importante, aparte, conocer el instrumento, ¿no? La cuestión técnica, eso ya vale para los instrumentistas como para ustedes, ¿no? La cuestión de, pero para ustedes es muy importante entender el texto, reentrar el personaje, aunque sea un lead, una canción, aunque sea solo una pieza con orquesta o sea una ópera, lo que yo siento muchas veces es que muchos cantantes cuando están cantando no tienen una noción precisa del texto, por ejemplo, estás cantando un lead de Schubert, yo te pararía y diría, ¿quién eres tú en este momento? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué cara tienes? ¿Y dónde estás? Ah, estoy en casa, ¿dónde en casa? ¿En la sala? ¿En la habitación? ¿Y qué color tiene las paredes? Si puedes imaginarte dentro de una situación, dentro del texto, el texto que te da eso y entender también empiezas a cuando cantar salir este personaje y ahí claro, entra todo lo que hablé antes de fraseo, de entender la estructura, eso todo es muy importante, pero para ustedes es muy importante es muy importante la palabra, por eso que no puedes cantar, por ejemplo, en alemán, y dice, el texto va más o menos así, no, yo quiero saber, esta palabra aquí, ¿qué quiere decir esta palabra aquí? ¿No? Porque ayer estaba justamente trabajando con un cantante y había la palabra en alemán, ¿qué quiere decir Taugen? Aprovechar, ¿ah? Ya cantó el Taugen diferente porque sabía que quería decir aprovechar, no es el caso, ¿entiendes? ¿Qué quiero decir? O sea, en ese sentido vas a atraer mucho de ti en el momento que hay un entendimiento muy claro del texto. Yo me encuentro cuando voy a dar clases para los cantantes muchas veces, por ejemplo, ahora mismo fui a dar un curso ahí, un masterclass con cantantes y había la ópera y era traviata o algo así y alguien empezó a cantar y yo pregunté, ¿pero qué estás, para quién estás cantando eso? Porque estaba cantando todo fuerte, todo eso, digo, ¿no? ¿Para quién estás cantando? No, se paró, ¿por qué es tan fuerte? ¿Por qué estás cantando de esta manera? O sea, el texto para ustedes tiene que ser, ¿cómo se llama? El corazón de la historia. Porque también, cuando entiendes bien el texto y tienes una técnica resuelta, vas a tener cómo traer ese texto a la... Así que cuando yo escucho un cantante, no solo la voz que sea bonita, afinado, sepa dónde poner las notas, cómo se dice, las notas que van a llegar, a viajar y todo eso, pero necesito que la persona cuando está cantando sepa lo que está diciendo. y voy a ser sincero que a veces veo que falta mucho eso en mi punto de vista. Porque a veces cuando paro y digo, ¿qué quiere decir esta palabra? Esta. No, tiene a veces una traducción solo del texto más o menos lo que tu texto está diciendo. No puede, porque puede ser que estás hablando de la palabra amor o odio y esta palabra y allí puedes poner un color diferente en aquel momento por la palabra y eso para quien escucha y conoce parece, wow, esa persona sabe. Ahora, claro, tiene dificultad técnica, hay que cambiar vocales, hay que cambiar nacer. Todo eso son partes necesarias para que el canto salga, pero todo eso tiene que estar en función de la palabra. ¿No? O sea, porque piensa que el canto nació de gente que hablaba y quería hacer lo que decía más bonito y así cantaba. ¿Entiende? Pero nunca cantó, ¿quién realmente dio la idea de un canto son los pájaros? Eso sí, por eso inventamos las flautas. ¿Entiende? Pero los cantantes vienen de querer decir algo de una manera que llegue a nosotros más profundamente. A veces una frase en una canción que es tan sencilla que si alguien te dijera así tú no darías ninguna importancia. Cuando alguien te canta bonito esa frase se queda ¡Ah! Aquela frase en aquella canción dice la frase no es tan interesante pero es la canción que la ha hecho interesante. Así que es importante la música y la palabra estar muy, muy juntos. Yo te diría eso como una cosa más porque no hablamos de eso del texto pero yo diría como una cosa muy importante. Ok, muchas gracias. Ok, nada. ¿Alguien más? No sé si va a ver. Sí, no veo que hay más nadie. Muy bien. Así que yo pienso que me puedo desperdir de todos. Quería agradecer a ti, Carlos, Jesús, ¿no? A todos ustedes. No, al contrario. Por la oportunidad de estar aquí y de conocer a estos alumnos súper. Qué bonito trabajo. me alegro mucho en lo que puedo ayudar siempre voy a estar disponible. En lo que pueda y agradezco la atención, toda la atención que te doy. Jesús, muchas gracias por toda la atención, todo el apoyo y todo eso. Muchísimas gracias. nuestro. Pues esperemos que sea esto la primera, digamos, actividad que realizamos de muchas que podamos realizar en el futuro. Y pues nosotros muy contentos, la verdad, creo que los estudiantes se van con un, pues, con una muy buena experiencia y, bueno, pues agradecer que nos comparta su conocimiento, su experiencia y, y nada, pues este, esperemos hacer muchas, muchas más cosas a futuro. También recordarles que ahorita a las 19 horas va a haber un concierto a través de Facebook. Es este, un concierto que en conjunto hace polifonía universitaria con el departamento de música, con el grupo Triada Court, que, bueno, pues es un trío, un trío de cuerdas que de hecho todos tocan en la, en la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y, bueno, estaremos este, teniendo este concierto a través de Facebook para todos los que gusten acompañarnos. Y, bueno, pues no sé, este, no sé si me permitiré leer la constancia del maestro, este, como una, pues mera formalidad. No sé si, si la tienes por ahí, maestro Juan. bueno, dice la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro de las Artes y la Cultura y el Departamento de Música, otorgan la presente constancia al maestro Lanfranco Marchelletti por impartir la conferencia-taller cómo prepararse para una audición para una orquesta dentro de la Semana de la Música celebrado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Selumen Proferre, Aguascalientes, Aguascalientes, a 13 de agosto del 2021 lo firma la decana del Centro, Ana Luisa Topete Ceballos. Y pues nuevamente agradecer de verdad de todo corazón su generosidad, maestro. Muchas gracias. Espero que la próxima podamos hacer presencial. Ahí va a ser más divertido. Sí, seguramente sí. Sí, seguramente sí. Ahora, pues lamentablemente el evento no nos autorizaron a hacerlo de manera presencial, pero ya las clases, de hecho, ya las clases de instrumento, música de cámara, prácticas de ensamble ya vienen presenciales. Y yo estoy seguro que ya el próximo año estaremos haciendo los eventos del departamento de manera presencial. Y bueno, estaría fantástico. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Es un gusto saludarlos. O gusto es mío. Gusto es mío. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego a todos. También se va a transmitir por la página de Facebook de la universidad. Lo vamos a repetir el concierto, así es que pueden estar atentos allá. Hasta pronto.